Las convocatorias de ayudas de comercio persiguen la potenciación de la actividad comercial y su transición digital y ecológica. Para ello, se ha fomentado la inversión en vía pública. Se ha mejorado la estética y la accesibilidad de las calles al contar con una mejor ornamentación, haberse restaurado la cartelería, ampliado las aceras y ajardinamiento en zonas urbanas y comerciales. Además, se ha renovado el mobiliario urbano y el alumbrado público, apostando por el bajo consumo. La Federación Española de Municipios y Provincias, en colaboración del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, sigue impulsando una España más digital y sostenible. Campaña financiada con fondos Next Generation, Unión Europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!